Buenas, buenas Vamos a ver, empecemos a sumarnos Como estamos todos Vamos a ir conectando el parlante Así no nos agarra después Ahí va Malú, buenas tardes Muy bien, siempre firmes Muy bien Perfecto Hoy es dura Hoy se transpira Ahora se empiezan a desconectar todos, me están solos Bueno, bien Espero que todos vengan bien Vamos esperando que se vayan sumando algunos Así empezamos a hacer un poquito de movilidad Hola Marisa, buenas tardes ¿Cómo estamos? Vamos a hacer una buena clase de entrenamiento funcional Bien intensa Si alguno es la primera vez, me avisa Así le vamos marcando un poquito Que vaya más tranquilo Buenas, buenas a los compañeros Vamos a, si quieren, mientras esperamos Si se suma alguno más Vamos a buscar materiales Para el día de hoy El más importante Que tenemos hoy Las garras, las ganas No, como le digo siempre Algo de peso Bidones Barras Si tiene barras Mancuernas Que es lo que tengan Para las sentadillas Hola Rodri Así que Bien Marisa, me alegro Me alegro Bien hay pilas Perfecto Perfecto Bien Vamos Buscando el peso En la colchoneta Para levantar Hoy se entrena Va a costar Siento que me va a costar mucho Hoy Vengo impecable Aparte Vengo metiéndole De lunes a sábados Creo que nunca lo hice En algún momento Más de joven Bien No se que la es Pero vamos a empezar Ya por hacer un poquito De movilidad Si ya pasamos Tres minutitos De las 17 De las 17 Tengan el agua A mano Si Una toallita Si necesitas Una toallita Para secarse La tranquilidad Hoy arrancamos La movilidad Si Para las dos Si Vamos a arrancar Con un poquito de movilidad Si De cadera Cintura Si Vamos hacia un lado Y hacia el otro Si Bien movimientos Más o menos Un poquitito Terminamos Con esos Circulares De cadera Vamos a ir ahí Hacia afuera Un poquito De aductor Si También lo mismo Diez con uno Gire un poquito Y vamos a ir con el otro Si Perfecto Perfecto Un poquito De rodilla Para un lado Y para el otro Si Lubriquemos bien Lubriquemos bien Carlos Como estás Bien Carlos También Siempre firmes Muy bien Ahora Si Vamos con unos Difícil Agriana Hacemos una movilidad Difícil Vamos a hacerlo Si Vamos a patear Adelante Y vamos a patear Atrás Pateo adelante Pateo atrás Si Si quiero Busco equilibrio Pero tratando de no agarrarse Pateo adelante Pateo atrás Pateo adelante Y pateo atrás Vamos con la pierna Si Y vamos con la otra Pateo adelante Y pateo atrás Eso Si Arranco Como ha movido No se me caiga Nadie Vamos a ir buscando La musiquita Para tener de fondo Romy Buenas buenas Vamos a hacer ahora O después Romy Muy bien Muy bien Vamos con un poquito Circular ahí Romy Bien Ojo a los movimientos Acá Si Cuarta de la semana Más vale que mañana No flojes Romy A ver si llegas Aquí A la quinta Por primera vez Ahí Y atrás Y hacia adelante Y hacia atrás Un poquito Haciendo Y hacia afuera Para arrancar Distinto un poquito La movilidad Hoy Bien Eso Hacia arriba Y hacia abajo Hoy Tenemos otra clase Bien dinámica Bueno Muy bien Muy bien Buenas buenas Tere Buenas Tere Muy bien Muy bien La gente De los polis Muy bien Acá Estamos de la competencia De las eras Bien Vamos A arrancar ya Con La zona media Si Vamos con la zona media Hoy Hice bastante Incapié En oblicuos Si Vamos a mostrar Los ejercicios Recuerden Para el que se conectó Y no tiene tiempo Ahora Las buenas clases Quedan Las subimos a la página Quedan en la página Para que las puedan hacer Si no las puedan hacer En vivo Siempre mejor es en vivo Porque Te da un plus Un poquito más De motivación Si Me ven sufrir A mí en vivo Es más lindo Bien Vamos con los cuatro ejercicios Para la entrada En calor De zona media Más Bien Bien Perfecto Perfecto Vayan tranquilos Si Si se prende Tu hijo Y tu marido Más que nada Encapié Lo que les digo Siempre Es la técnica De los ejercicios En la sentadilla ¿Sí? Y Vamos cada uno A la intensidad Esto lo repito ¿Sí? Porque es muy importante Cada uno Vaya a la intensidad Suya No a la del que está al lado O la que está enfrente En este caso Yo que soy Una locura Entrenando Rodri No te creo Rodri Me vas a tener Me mandando una foto Amiguito mío Querido Pero Bien chivado ¿Eh? Bien Vamos con los cuatro ejercicios De zona media Es ejercicio número uno Vamos a arrancar Con los abdominales Completos Pero vamos a girar Arriba En lo posible Los completos Sin despegar Las manos de atrás Y sin despegar Los pies de apoyo ¿Sí? Subo Toco la rodilla Al pongo Contrario Uno Dos Y bajo Uno Dos Y bajo ¿Sí? Uno Dos Y bajo Ese es el ejercicio Número uno Ejercicio número dos Este que ya empieza a quemar ¿Sí? Este Agrupados Alternados ¿Sí? También ya lo hicieron Es Uno Y el otro Uno Y el otro En lo posible Las piernas en el aire Mucho mejor Si se complica un poquitito Apoyo En lo posible no Y la otra variante Con las manos apoyadas ¿Sí? Uno Y el otro Uno Y el otro También va a quemar La zona media ¿Sí? Es ir a Acoplándonos Cargo por tus lugares ¿Sí? Cambiando abajo Andá abajo Ahí Ahí ¿Sí? Si alguno tiene problemas Limbales Y ese Puede ser que concentre Un poquito más abajo Lo cambia O me escribe ahí Me avisan Si todo tiene variante Ejercicio número tres El que va siempre ¿Cuál es? Oblipo bicicleta ¿Sí? Ahí Encima siempre Va al tercer lugar ¿Por qué? Porque ya hicimos dos Ya empezamos a fatigar Los otros dos Y entramos a Oblipo bicicleta Y ya nos liquida El abdomen ¿Sí? Todo con rodilla No clara Y bien dinámico Y por último ¿Sí? Vamos con espinales Espinales Vamos a trabajar Clásicos ¿Sí? Vamos a ir Con manos a la nuca Puta Los pies apoyadas Rodillas Tratan de no apoyar Si apoyan No pasa nada Pero tratan de no Y ahí despedamos Pero no me hago esto Voy a despegar Las putas De los pies Acá despego ¿Sí? Bien Son cuatro vueltas Son treinta y cinco Por diez ¿Sí? Les estoy dando Un poquito más de pausa ¿Sí? Les doy siempre diez Para que podamos Recuperar la pelita De la zona media Bien Prepárense Yo nunca les digo Pero Suban fotitos Y Y etiqueten Al Facebook De Lender O al Instagram ¿Sí? Dale Métanle A la publicidad Que es buena Y aparte Y aparte Les creo Que hicieron Las clases Bien Vamos a poner El relojito ¿Sí? ¿Sí? Todo chivado ¿Sí? Mejor Todavía no se conectó Sol Me parece Pauli Tampoco Bien Treinta y cinco Por diez Cuatro vueltas A ver A ver si yo lo banco también ¿Eh? Vamos con todo Dale No Todavía no se viste Lo que se viene Es tremendo Ahora Vamos ¿Eh? Completa con giro Dale Uno Dos Y bajo Dale Las manos Siempre atrás Y los La parte De los pies Apoyas en el piso Dale 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 Almanco Muy bien Vamos con Agrupado Internado Si puedo Acá Perfecto Si puedo Con las manos Te ayudan Me ayudo Se van a marcar O se van a marcar Van a salir O van a salir Estos avos finales ¿Eh? Uh Ya quema Ya quema Bien Obligo de bicicleta Número 3 Vamos en 3 2 1 Ya Dale 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 Eso Recuerde Son fibras rápidas Así que Te tengo De lo mismo ¿Eh? Dale 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 Traten De estirar bien Las piernas Si Rotar Bien Que se localicen bien Los obispos Dale Dale Eso Eso Tiramos Dale Dale Que les preparé Una clase Divertidísima Vamos 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 Fíjense que Ya vamos 14 clases Y Lo hemos repetido Si no Está ahí El testigo Haciendo con ustedes Del otro lado Romy Saben que las que repetimos Son Algunas especiales Va Que la podríamos hacer En vivo Romy Esa clase También especial Pero Romy Creo que vas ¿Cuántos años Romy? No se repite En la clase Como les digo siempre El siguiente hecho De cambiar La La ubicación Ya Es otra clase Distinta Bien Agrupados Alternados Hoy estoy con mucha fila No se si para hacer Pero si para Conducirlo Dale Dale Sigo Sigo 5 o 6 años ¿Viste? Dice Romy Me acerqué a él Porque no No llego Dale Bien Vamos Oblicuos 3 2 1 Va Dale Como me está matando ¿Eh? Semana completa Sin descanso 9 más Ya van Varias semanas Bajé Dos kilos Bajé Dos kilos Que esté contento Por eso Si se los digo Bien Vamos Con el final Dale Vamos a ver Si seguimos Un poquito Bajando Un poquito Bajas Es difícil Cerrar la boca Chicos A todos De nada Por cocinar Eso Bien Vamos a la vuelta 3 Lo quito ahora Lo quito ahora Lo quito bien Y así Metalizado Ahora si me voy a crecer El pelo Andreado ¡Vamos con agrupados! ¡Vale! ¡Ya hay dos! ¡Vamos! ¡Ahí arrancó! ¡Dale! ¡Buah! Hago miedo de repeticiones, pero no de calcio. Ya está fatigando, ¿eh? ¡No freno! ¡Fío! ¡Uh! ¡Ah! Terminamos con lo justo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuatro ejercicios! ¡Vale! ¡Bien! ¡Oblico bicicleta! ¡Dale! ¡Dale, Rodri! ¡Es la gana que tienes! ¡Acá! ¡Hasta que me puedo decir! ¡Vamos con el relojito! ¡Es pura tecnología! ¡El robotito no se equivocó! ¡Vamos, eh! ¡Vale que estamos terminando la vuelta número tres! ¡Wow! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Aplie 1! Dale, ¿eh? Dale, última vuelta Última puntita Ponte y dos, un poquito Dale Eso Dale En el rebote está temo de no despegar la cadera Que suba con la fuerza abdominal, ¿sí? No despego la cadera para producir el brillo La cadera Acá te mantienes la bien apoyada de la colchoneta Todo el tiempo, ¿sí? El primer tramo Es con la pera En ventana del pecho, ¿sí? Bien, arrumado Va Y arriba Hasta que no se marchen Lo pagamos Dale Dale Eso Oricuos Este es el que duele Ya se me caló en cualquier momento Abro las ventanas Recuerden Recuerden lo que era la primera vez Voy, hago Cuando no hay más, descanso Continúo ¿Sí? Es por tiempo Pero obviamente Hay muchas relaciones Que es muy difícil Sostenernos Todo el tiempo Continuo Sí Ya lo vamos a meter Decide Andá metiéndolos Ahí El día que yo diga 300 espartanos Que no Que se desforesten Que ando Apagón general Vamos Apagón general Y no me plata Sigo Muy bien Muy bien Aflojamos ahí Escuchen Hidrátense Ya estoy respirado La cámara no miente Bien Vamos a empezar a A mostrar el trabajo principal Hoy tenemos Seis ejercicios Seis ejercicios Y son 5 vueltas Tenemos 40 segundos Por 10 de pausa 40 segundos De trabajo Por 10 de pausa Lo que les repito Siempre Los aeróbicos Tratemos de mantenerlo Hasta el final ¿Sí? Eh Vamos a empezar A mostrarlo Recuerden Los que Entraban tarde Por las dudas Elemento para hoy Peso ¿Sí? Un bidón Barra Que De mancuernas Lo que tengan ¿Sí? Yo Tengo una mancuernas No trabajo con mucho Peso ajustito Bien Ejercicio Número 1 Vamos a arrancar Con sentadillas Bailarinas ¿Sí? Ejercicio Número 1 Sentadillas Bailarinas Y acas Hacia afuera Apuntando Hacia afuera El peso Lo puedo tener Acá ¿Sí? Lo puedo tener Acá arriba ¿Sí? Donde ustedes quieran Yo lo muestro acá Bajamos bien Derecho Subimos ¿Qué va a trabajar? Adductores ¿Sí? Cuatriceps ¿Sí? Ejercicio Número 2 Hoy Repetí Como hicimos La semana pasada Eh Aflojé un poquito Con Con Tanto El pato De gemelo ¿Sí? Y vamos Con escaladas Ejercicio Número 2 Escaladas Hoy escaladas Vamos A repetirla Eh Escaladas Ahí Rodilla Hacia El centro ¿Sí? De los dos brazos De la polla de los dos brazos ¿Sí? Uno Y el otro Si me empiezo a dar movilidad Perfecto Pero fíjense La cadera ¿Sí? No empiezo a subir Y bajar la cadera Mantengo Dura la abdomen El cuerpo alineado Voy Y vengo Y si lo puedo hacer dinámico Fíjense que no va la cadera Hacia arriba y hacia abajo Muy importante Arranquen suave Trabajando Más en el abdomen Más localizado abdomen Y El movimiento de piernas Más suave Que es lo que empieza a disparar las pulsaciones Ejercicio Número 3 Flexiones de brazos ¿Sí? Los brazos Ustedes van a tener un papel importante Porque van a tener mucho apoyo Flexiones de brazos Pero no normales Bajo Y voy a Superman Alternado Brazos y piernas Despedos ¿Sí? Bajo Me voy a quedar Con dos apoyos ¿Qué es lo que les digo siempre? Así empezamos a eliminar las rodillas Del piso Las chicas no bajen tanto ¿Sí? Duro el abdomen No quiero la cintura Y El tema del Superman ¿Sí? De quedar en dos apoyos ¿Sí? Dos amargles Para seguir trabajando bien el abdomen Hago algunas repeticiones No llego hasta el final ¿Sí? Arranco Y hago 4, 6, 8, 10 ¿Sí? O sea Con los dos ¿No? Y después Sigo en flexiones Si lo puedes sostener Lo sostengo hasta el final Pero Y si no doy más para las fricciones Simplemente me quedo ahí en plancha No Tratemos de no descansar A ver si podemos Por lo menos la primera vuelta La segunda Ejercicio Número 4 Burpe La semana El martes lo tuvimos Burpe Lo vamos a hacer trabajando Burpe medio ¿Eh? Sin apoyar el pecho del piso Ejercicio número 5 Camino con manos Pero cuando llego abajo Voy a hacer Escaladas cruzadas ¿Sí? Voy a hacer 4 por lado O sea 8 en total Camino con manos Camino con manos Llego abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y subo Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y subo ¿Sí? Y el último Terminamos con un skipping Intenso Tratando de sostener las rodillas En la línea de la cadera Bien Me cansé de explicarlo ¿Eh? Prepárense Vamos a poner el ojito Rodrigo no te vayas Te quiero ahí Música Relojito Son 5 vueltas 5 vueltas Son casi 30 minutos De trabajo principal ¿Sí? Continuos Sin pausa Más que esa Pausita Que es para cambiar Un ejercicio al otro La clase Es para liquidar Exactamente Fin de semana Nos ponemos un asado O pastas Bien Atención Hay que A tanto Me tiran Una letrita Aunque sea ¿Eh? Romy Atención Chicos Vamos Vamos ¿Eh? Dale que arrancó Vamos con Valdarina Ojo La posición del cuerpo Lo voy a hacer lateral Fíjense Las rodillas Se van hacia adelante No despego Los palones Del piso La planta Alpiga Siempre apoyada ¿Estamos? No Me voy para adelante ¿Sí? No me voy para adelante ¿Sí? Mantengo Bien Alineado el cuerpo ¿Sí? Es uno de los ejercicios Que tengo que tener cuidado Muy bien Más flojo Vamos abajo Escaladas Va Mantengo los 40 Tanta ¿Eh? Voy a un ritmo tranqui ¿Sí? Dale 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 De otro lado No Aflojes No se vayan Fíjense Dale ¡Vale! ¡Sigo! ¡Uh! ¡A flojo! ¡Bien! Vamos con flexiones más super maravillosos apoyos. ¡Dale! Sigo, ¿eh? ¡Qué duro se hace! ¡Dale! ¡A flojo! ¡Vamos arriba con pulpe medio! Hoy es, esa es de las que van a acotar toda la clase. Si se dan cuenta el único que va a ser un poquito más estático y un alto nivel que va a ser un poquito más grande es en la caja bailarina. En los otros son dinámicos. ¡Uh! ¡Bien! Camino con las manos. ¡Vale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y subo. ¡Vale! 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 con el tipi vale vale, dale, mantengo, mantengo te voy a pasear vamos con ejercicios que nos ayudan a recuperar un poco hacer más estanco de todos vamos con la bailarina ¿está bien? ¿cómo pasamos la vuelta 1? ¿bien? ¿están todos saliendo todavía? tal es que el después es muy grato ¿sí? nos sentimos bien después de la clase vamos con las escaladas son 5 ejercicios muy dinámicos dale va, va, va sigo, ¿eh? concentrados tratando de romper esas barreras de cansancio ¿sí? cuando digan algo más demos un poquito más dale sigo, ¿eh? dale, 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 dale bien vamos arriba no, arriba no, perdón nos quedamos abajo flexiones más superman sí, ¿sí? me acuerdo igual hoy me acuerdo dale puede pasar último segundo último segundo dale vamos con el burpe medio dale burpe medio ejercicio ejercicios ejercicios básicos estamos necesitamos una dificultad ¿sí? como son las flexiones con los apoyos en cambio con las manos con la combinación bien vale dale 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 te incorporo rápido 1, 2, 3 ¡Uh! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Que vaya con un skipping intenso! ¡Dale! A ver si puedo terminar el mes con un kilo menos ¡Un kilo más! ¡A ver si puedo terminar el mes con un kilo menos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigo! ¡Descanso! ¡No más! ¡Uh! ¡Se fue el aguantado! ¡Dale! ¡Quedan tres! ¡Dale, eh! ¡Acá! ¡Recupero! ¡Este! ¡No más técnico! ¡Tratando de recuperar el aire! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Vamos a las escaladas! Ahora nos tocan Cuatro seguidos abajo Dale Dale, dale, dale Cabeza, dale 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 Dale, dale, dale Si le puedo meter más intensidad Mira Sigo, eh Escaladas es un ejercicio Tal vez se dice, me patino Las zapatillas pueden patinar Todas patinan, en realidad El tema es cómo cargar el cuerpo Hay que buscar una eliminación de los hombros Con las palmas Y una Actuar muy duro Esos son dos puntos Muy importantes Si yo no voy Con el foco hacia atrás del punto de apoyo Obviamente Me voy a ir hacia atrás Me voy a patinar No hay ninguna superficie Que aguante Vamos a las flexiones Más Superman Está bien Una más Bien Vamos con el golpe Dale Dale Vamos, eh No se escapen No se escapen Vamos 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 Eso Vamos a Camino con manos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Va! ¡Bajo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ocho! ¡Y subo! ¡Vale! ¡Uh! ¡Recuerden una señal de vida! ¡Al final de la vuelta que es! ¡Quiero una señal de vida! ¡Arriba! ¡Dale que termino con el esquí, el esquí, el esquí ¡Y me mandan! ¡Una señal! ¡Dale! ¡Sigo! ¡Vale! ¡Que los brazos acompañen el ritmo! ¡Dale! 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 ¡Sigo! ¡Dale! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Los mensajitos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es que recupero aire! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vivo! ¡No descansen! ¡Mantengan! ¡Eso! ¡Acá me tuve un poquito el aire! ¡Tengo que respirar, eh! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a la escalada! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Nada es imposible Nada es imposible Dale, dale Vamos, dale Dale Ya me rebaño El piso todo transpirado Voy a tener que cambiar De caminito Dale, ¿dónde vengo? Dale Sigo ¡Vamos, todo día! Lindo, ¿eh? Parece que no hay nada de pausa, che Nosotros se acorta eso Dale, con el superman Más flexión ¡Uy! Sí, es muy difícil Los dos Hago con tres apoyos O sea, dejo una pierna apoyada Y despego una mano, ¿sí? Bajo Y voy a uno ¿Sí? Es como que variante Al otro Si lo puedo tener más bien esto A dos Apoyo, ¿sí? Bien Miren lo que es Esto es un río ¿Sí? Dale Eso Eso ¡Vámonos! ¡Vamos a cambiar con las manos! ¡Dale! Venimos muy flojos 1, 2, 3 ¡Roddy, ¿estás ahí todavía? ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Terminamos con la equipe! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos arriba! ¡Dale! ¡Abre todo la rodilla! ¡Vámonos! ¡Ya se pone ahora, eh! ¡Rapidísimo! ¡No me van a decir que no se sienten bien después de esto! ¡Dale! ¡Sostengo! ¡Sostengo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uh! ¡Última vuelta, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos arriba, eh! ¡Vá! ¡Ultima vuelta! ¡Aca! ¡En los cuatro que vienen después de este! ¡Rap! que nos exijamos y vamos a terminar con un buen skipping con rodillas bien activas bien, aflojo vamos a unas escaladas bien intensas se mueven va, va sigo acá estoy me corrí del caminito sigo hasta que no suena no paro aflojo ahora me vuelvo con ustedes y vamos con las flexiones con dos o tres apoyos dale vamos nos vamos nos vamos a apoyar y a seguir a tres no voy a apoyar con más que quieran verlo no lo voy a lograr ahora sí vamos a los pulpedes no doy más pero es la última más estábamos 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 una más cambio de manos dale uno dos tres ocho va dale va últimos dos con el resto con el resto que me quede voy a terminar con un skipping con rodillas bien altas dale va dale dale que hay que hay que hay que hice dale sigo muy bien escuchen camino bajo un poquito las pulsaciones respiro relajo relajo un poquito ¿cuál que te ven mi papito? ¿estás bien? porque te lavo la cara la raíz de sacarle pañal ¿ya terminaste? ahora a las duchas salió conmigo a las duchas mirá vamos a alongar saluda a la gente vení 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 con papá vení a saludar vení a la lado como longas a ver mostrame vení vení hola deciles acá tengo a mi compañero ¿soy mojado? viste deciles que estoy mojado estoy mojado deciles ¿qué tengo? agua ¿qué tengo? ¿cómo se llama lo que tengo? agua respiración ahí no me importa miren lo que es esto bien chicos vamos a empezar a alongar vamos a arrancar alongando cuádriceps podin dinámica ¿eh? tuvimos cuatro ejercicios seguidos abajo en el suelo bien duros ahora ahora deciles bien ustedes elonguen cambien de pierna ¿sí? vamos sigo con cuadres recuerden pierna atrás y voy hacia atrás yo voy a tener que alongar después ahora tengo a mi compañero acá conmigo que ahora voy a tener que meter a dañarse conmigo porque lo transpiré todo ya bravo bravo deciles hacerlas así ¿cómo lo haces así? levanta el dedo no, este no me hable este borbito este borbito así levantala ¿sí? cerra la mano cerra la mano así sigue, sigue, sigue así muy bien muy bien ¿cómo le decís vos? va va muy bien aflojo van a juntar dos piezas adelante y vamos a ir hacia adelante yo acá tengo a Papu que se me tira y me ayuda a alongar se está se buscando ahora vamos a ir a bañarnos con el dinosaurio ¿eh? ¿quién vino hoy? Pauti mira tu primo a visitarte un ratito muy bien vamos con glúteos cruzo la pierna por encima de la otra ¿eh? ¿qué pastillas? ¿comiste pastillas? ¿la verdad? ¿qué? 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 eso de Roma muy bien cambio de pierna ¿sí? sí, Carlos está enorme enorme lo tengo compañero todavía el enorme ¡ay! ¿qué? ahora tengo el primero ¿eh? ¿muy bien? ¡ay! 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 muy bien ¿dónde estás, Joaquín? ¡acá! va a ser deportista este ¿le gusta el deporte? ahora, Joaquín ¡ay! 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 vamos a dar vuelta vamos a dar vuelta y vamos a alongar abdomen ¿sí? abdomen vamos a dar vuelta mirá, mirá 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 nos damos vuelta y me estiro mirá la conchileta y despegá y despegá y despego el pecho no te pares te vas a caer te vas a caer y bueno ahí me fui y ahora eso vení mirá 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 sí no muy bien y ahí la tomen vamos a tirar llevando la cola a los talones dejando los brazos bien extendidos así estir un poquito los dorsales ¿sí? mirá 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 hola cuándo decir ahora nos vamos a ir a bañar con el dinosaurio ¿sí? bueno bien se van a parar despacito y vamos a alongar arriba pectorales 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 ¿qué más le damos cuándo? cuándo 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 qué grande qué grande muy bien qué 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 querés eso vale te pincha muy bien ahí como estamos vamos a alongar aquí gemelos gemelos tu 2021 no la één me la creí good muy bien cambio de pierna cambio de pierna ahí bien aflojó muy bien y el último segundito bien relajado vamos con manos a la nuca manos a la nuca tengo uno que está medio limoso hoy despacito un lado me cojo un culito me cojo un culito me cojo un culito me cojo un raíz de que mueve hazlo ya no tengo más hazlo otro muy bien vamos a tomar aire y vamos a estirar los brazos bien arriba bien 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 para estirar bien el cuerpo si y recuerden saquen fotos etiqueten la lista de entender deporte y vamos excelente semana metimos el martes el martes estamos con todos les mando un saludo grande para todos un abrazo grande le tiramos un beso aquí tiras un beso muy bien chau saluda a todos chau chau dile saluda buena clase para ustedes muy bien chau 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 Gracias.